Soy politólogo, he estado vinculado a Alidaez desde antes de su nacimiento. Fui profesor del viejo Instituto del Banco Patricios, en la época que lo dirigía Oscar Moreno. Y luego con Pepe Nún en el edificio de Callao y Sarmiento, hasta que finalmente continuamos dictando clases en el edificio de Paraná. Yo tengo una experiencia en el área de posgrado desde hace muchos años. Creé la primera maestría en Administración Pública en el año 1985. La única maestría importante que existía por entonces era la de Flaxo, que todavía existe y tiene más de 30 años de existencia. Pero el surgimiento de Alidaez fue una experiencia innovadora, yo diría, en la Argentina, por el hecho de que la universidad congregaba una gran cantidad de carreras de las ciencias sociales. Y por lo tanto, por lo menos en la materia que a mí me tocó dar, que se relaciona con el análisis de las políticas públicas, significó la posibilidad de tomar contacto con estudiantes de muy diferentes disciplinas. Y por lo tanto, los debates que se produjeron en las clases se veían enriquecidos precisamente por la diferente experiencia, las diferentes perspectivas, el diferente tipo de formación que traía cada uno de ellos. De modo que, desde ese punto de vista, fue una experiencia enriquecedora, que a mí me permitió tomar contacto con disciplinas que hasta ese momento no conocía, o por lo menos no estaba familiarizado. Y sobre todo, también a partir del hecho de que Alidaez convocó, desde hace muchos años ya, a una gran cantidad de estudiantes latinoamericanos, que a su vez traen la experiencia de otros países, de manera que a través de sus trabajos de fin de curso, de sus monografías, me permitieron también conocer experiencias concretas de sus países, a la vez que en las clases sus intervenciones permitían enriquecer la discusión. Bueno, en Alidaez, además, tuve la oportunidad de conocer o retomar contacto con apreciados colegas, como en el caso de Tulio Alperindongui, a quien conozco hace muchísimos años, con Enrique Tandeter, tan importante colega, que compartíamos prácticamente los mismos días de clase, además de haber sido colegas aquí en el CEDES, donde estamos en este momento. De manera que todavía tengo la esperanza de continuar dictando clase algunos años más, porque uno desarrolla afectos a lo largo del contacto con la institución, y creo que Alidaez es un hito realmente en el desarrollo de las ciencias sociales en la Argentina, particularmente en la formación de posgrado. De manera que solamente me queda felicitarlos por este aniversario particular, estos 15 años de existencia, y hago mi ferviente deseo público para que cumplan muchos años más de fecunda labor en la formación de nuevas generaciones de científicos sociales.